No creo que ya podemos comenzar. Creo que todos me escuchen bien. Creo que automáticamente están todos muteados para evitar los ruidos desde el fondo, pero en algún momento al final vamos a dar la oportunidad de que se puedan hacer algunas preguntas. Bueno, primero bienvenidos. Bienvenidos a nuestra primera Masterclass de Inteligencia Artificial para Periodistas. Es un placer tenerlos a todos aquí con nosotros. Mi nombre es Fausta, Fausta Ballesteros. Soy la CMO Global o la Directora de Marketing Global de Wiseline. Wiseline, para los que no saben, es una empresa global de tecnología que ofrece servicios digitales centrados en inteligencia artificial. Estuvimos recientemente en los medios de México porque presentamos Gale, que es el primer laboratorio de inteligencia artificial generativa en Latinoamérica, junto con el TEC de Monterrey en el campus de Guadalajara. Ahí tuvimos la oportunidad de contactarnos con algunos de ustedes y surgió un poco la necesidad o el interés de hacer un poco esta Masterclass para bajar o aterrizar conceptos de inteligencia artificial para periodistas. La idea hoy la que va a estar guiando un poco esta Masterclass va a ser Aide Martínez. Es nuestra Data Queen, o cabeza en realidad de data e inteligencia artificial de Wiseline. Es nuestra experta en el tema. Ella y su equipo van a estar guiándonos en este apasionante nuevo concepto a todos durante esta obra. Aide es una adelantada a muchos de nosotros. Tiene un posgrado en inteligencia artificial por el Instituto de Tecnología de Kanazawa, de Japón, y más de 14 años de experiencia en el sector tecnológico. El año pasado, además, fue reconocida como, y quiero leerlo bien, como Human in AI North America, con el premio de AI in Industry Award. Reconocida, un premio que celebra un poco a los pioneros en inteligencia artificial y que hacen un impacto positivo en el mundo. Entonces, cuando nosotros no sabíamos nada, ella ya estaba investigando y trabajando en el tema. Así que es un placer tenerla con nosotros y saber un poco más. Antes de empezar, si podemos volver un poco a la isla anterior, tres reglas de conductas o claves para la sesión de hoy. Que si pueden, quedarse en silencio para evitar los ruidos de fondo. Pero si tienen alguna pregunta, por favor, escríbanla en el Q&A o en el chat y vamos a tratar de responderlas. Y si tienen tu cámara encendida, ayúdanos a limitar las distracciones. Otra cosa más para el final, que después la recordaremos, vamos a estar grabando, como ven, ya se está grabando la sesión. Entonces, al final vamos a estar mandándoles a todos la grabación para que después la puedan compartir y volver a ver. Y bueno, Aide, adelante y bueno, empecemos. Esperemos que los disfruten mucho. Muchas gracias, Fausta, por la presentación. Como ya lo dijo Fausta, soy Aide Martínez, Jero FIA y Andeira, o directora de IA aquí en Wiseline. Me da pena, tememe. Pero bueno, podemos pasar a la siguiente slide, por favor, Clau. Muchas gracias. Muy bien, pues ya lo comentó tantito Fausta, Wiseline somos una compañía dedicada en ingeniería y servicios de producto que estamos centrados en inteligencia artificial para potenciar la inteligencia humana aumentada. Wiseline nace en el 2014, fue fundada en, bueno, de hecho empieza con los primeros ingenieros aquí en Guadalajara, la oficina más grande está en Guadalajara, México. Y después tenía presencia en Silicon Valley y hoy en día tenemos presencia en Vietnam, Europa, Colombia, Canadá y otros lugares, ¿no? Empezamos como una empresa de producto, justo teníamos un producto para ayudar con el diseño de productos, valga la redundancia. Y después con nuestra colaboración que teníamos con nuestros clientes nos convertimos completamente a una empresa de servicios. Y bueno, a la fecha pues estamos trabajando con un montón de clientes en diferentes partes del mundo, haciendo realidad sus sueños digitales a través de desarrollo de servicios profesionales siempre centrados en inteligencia artificial, ¿no? En la siguiente slide me gustaría presentarles formalmente al equipo de investigación y desarrollo de inteligencia artificial generativa que realmente son los que hacen la magia, ¿no? Yo vengo aquí y hablo y platico y vendo, pero ellos son realmente los que están haciendo la magia hoy en día, ¿no? Entonces les presento con mucho gusto a Marco Mendoza, que es nuestro líder de investigación y desarrollo. Él es físico, tiene una maestría en física estadística y una maestría en ciencia de datos. Tenemos también a Aldo Abarca, científico de datos. Él es matemático, tiene una maestría en lógica computacional y un doctorado en IA basada en lógica. También tenemos a Cristian Zapata, él es ingeniero de control con una maestría en control y doctorado en control automático. ¿Podemos regresar? Gracias. Santiago Morillo, que es nuestro software engineer enfocado en IA, que es uno de estos roles que nacen ahora con la inteligencia artificial generativa y es un pionero de estos roles. Ingeniero de sonido con maestría en desarrollo de software y maestría en IA. Y Giovanni Velázquez, también científico de datos, ingeniero biomédico especializado en procesamiento de lenguaje natural. Muy bien. Entonces, a ellos nos van a estar viendo, algunos de ellos me van a ayudar a presentar y los demás van a estar ahí al pendiente de las preguntas y respuestas que, como comentó Fausta, les pedimos las hagan en la sección de Q&A específicamente. ¿Ok? Ok. Pasamos a la siguiente slide. Y ahora sí, que venga lo bueno, ¿no? ¿Qué es inteligencia artificial generativa? Antes de llegar a hablar de inteligencia artificial generativa, les voy a hablar de inteligencia artificial en general, ¿no? ¿Qué es inteligencia artificial? ¿Qué es lo primero que pensamos cuando hablamos de inteligencia artificial? Fíjese que hace unos días hice un check-in en un hotel y la chica de la recepción me preguntó que por qué estaba ahí y le dije, vengo a dar un taller de inteligencia artificial. Y lo primero que me dijo fue, ah, robots, ¿verdad? Y generalmente es lo primero que tendemos a pensar cuando escuchamos inteligencia artificial. Pero la realidad es que va más allá de eso y es un término más abstracto, más completo, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial nos podemos remontar hasta los 50's cuando Alan Turing, no sé si llegaron a ver la película del Código Enigma, Alan Turing que es considerado el padre de la inteligencia artificial, él creía, él consideraba que los humanos éramos muy egoístas al pensar que éramos los únicos seres que podíamos pensar, ¿no? Él consideraba que las computadoras y los avances computacionales hasta ese punto, con la resolución de tareas que lograban hacer hasta el momento, también podían ser considerados como que pensaban. Sin embargo, los pensadores y filósofos del momento, pues, no estaban de acuerdo con eso. Entonces, en una de sus tesis de Alan Turing, el enunciado que quería demostrar o la hipótesis que quería demostrar era si las computadoras podían pensar. Como les comento, se da cuenta que este enunciado tiene una carga ética muy poderosa y lo cambia por si los humanos pueden jugar el juego de la imitación humana, etcétera, etcétera, básicamente si las computadoras pueden imitar a los humanos. Y de ahí se acuña el término de inteligencia artificial, que por definición es el intento de que una máquina, una computadora o un sistema sean tan o más inteligentes que un humano. Palabra clave, el intento. Y después tenemos Machine Learning. Machine Learning, que en español es aprendizaje automático, es la técnica que a través de encontrar patrones en grandes cantidades de datos, logra aprender. Y al aprender, logra que ese dispositivo, aplicación, sistema, computadora, sea tan o más inteligente que un humano. Entonces, podemos decir, o a mí me gusta mucho decir, que inteligencia artificial es como el adjetivo calificativo, ¿no? Esto es artificialmente inteligente, pero lo es a través de técnicas de Machine Learning, ¿no? ¿Podemos pasar a la siguiente slide, por favor, Clau? Muy bien. Entonces, Machine Learning, que es la técnica que nos permite que algo sea tan o más inteligente que un humano, está formado por familias de algoritmos. Creo que todos hoy en día estamos muy familiarizados con el concepto del algoritmo, ¿no? Todo el mundo dice como, ¡ay, el algoritmo de Facebook o de Instagram o de TikTok! Bueno, creo que estoy muy desactualizada en redes sociales, pero bueno, escuchamos por ahí los algoritmos, ¿no? En realidad, la definición general de algoritmo es una serie de pasos que nos llevan a lograr o completar una tarea. Cualquier serie de pasos que nos lleven a completar una tarea. Sin embargo, este término lo hemos acuñado mucho en matemáticas y en computación. No es como que vayamos por la vida diciendo, ¡ay, voy a hacer el algoritmo del caldo de pollo!, ¿no? Sino simplemente lo hemos acuñado más en estas áreas. Por lo tanto, los algoritmos son pasos ya definidos para lograr algo. Es decir, un algoritmo me puede decir a mí, por ejemplo, ¿no? Con estos datos que tú tienes de un montón de clientes, lo primero que necesitas hacer es limpiar los datos, después hazle tales operaciones matemáticas, hazle estas derivadas, estas partes, estas transformaciones matemáticas, y finalmente vas a lograr poder tener una predicción. El algoritmo me dice los pasos, sin embargo, el algoritmo es agnóstico de los datos. Los pasos están ahí y pueden funcionar con diferentes datos de entrada, ¿ok? Entonces, el algoritmo básicamente son ecuaciones matemáticas, formulaciones matemáticas que dicen qué hacer con los datos, pero una vez que yo uno mis datos con el algoritmo, se convierten en modelos predictivos. Los algoritmos son los que hemos escuchado mucho por ahí, que son redes neuronales, regresión lineal, árboles de decisión, etcétera, etcétera. Y cuando yo los uso con mis datos, se convierten en modelos predictivos. ¿Podemos pasar a la siguiente slide, Clau, por favor? Muchísimas gracias. Entonces, en este slide pueden encontrar un resumen mucho más completo de lo que les vengo platicando. Entonces, la inteligencia artificial es el intento de hacer que un sistema computador o dispositivo sea tan o más inteligente que un ser humano. La inteligencia artificial está dividida en dos grandes áreas, que es el hardware y el software. El hardware es donde sí pertenece la robótica, que en ese como wise line aún no estamos en esa área. Y el software es toda la parte de machine learning o aprendizaje automático, que como les comentaba, es la técnica que al encontrar patrones en grandes cantidades de datos, logra aprender y ayuda a hacer que estos sistemas sean tan o más inteligentes que un humano. Machine learning está formado por familias de algoritmos, que ya aprendimos que los algoritmos son solo la serie de pasos. El algoritmo es como un topper. Topper tiene una funcionalidad, pero no la hace al 100% hasta que tiene comida, ¿no? Topper por sí solo, pues ahí existe, pero no es hasta que le pongo comida que tiene su uso para lo que fue diseñado. Igual un algoritmo, ¿no? El algoritmo está ahí, pero no es hasta que le pongo datos que hace para lo que fue diseñado. Entonces, está formado machine learning por familias de algoritmos. Tenemos dos familias, que es el aprendizaje supervisado y el aprendizaje sin supervisión. El aprendizaje supervisado, tal como su nombre lo dice, orienta... Ay, sí, perdón. Perdón, el aprendizaje supervisado, como su nombre lo dice, es muy similar a como nosotros aprendimos. Aprendimos en la escuela, la maestra nos enseñó, o el maestro nos enseñó, que esta era la letra A cuando estábamos en el kinder, y no fue como que nos dijeron, esta es la letra A, e inmediatamente yo dije, listo, ¿no? Ya la has de escribir y diferenciar y leer y todo. Sino que tuvimos que repetirla muchas veces, hacer planas, cantar canciones, etcétera, etcétera. Si yo pudiera poner en papel, o sea, como una representación física de todos los datos que necesité para aprender la letra A, pues yo probablemente tendría una pila considerable de hojas o de datos que me tomaron solo aprender la letra A. El aprendizaje supervisado es similar. Se va guiando a la respuesta correcta a través de mostrarle respuestas correctas. Por ejemplo, si yo tuviera un dataset o un conjunto de datos, digamos una hoja de Excel, en donde tengo tres columnas y tres renglones que vienen información de precios de casas, y digamos, es un ejemplo muy burgo, ¿eh? En la primera columna tengo un número de cuartos, en la segunda tengo metros cuadrados, y en la tercera tengo precios de casas. Y lo que quiero predecir es justo el precio de las casas basado en estas características, que son los cuartos y los metros cuadrados. En mi primer renglón yo tengo que es una casa de un cuarto con 100 metros cuadrados, que cuesta un millón de pesos. En el segundo renglón yo tengo una casa de dos cuartos, 200 metros cuadrados, y que cuesta dos millones. Y el tercer renglón tengo una casa de tres cuartos, 300 metros cuadrados, pero no sé cuánto cuesta. Yo como humano puedo detectar patrones rapidísimo y decir automáticamente, pues tres millones, ¿no? Obviamente cuesta tres millones. Yo, mi cabecita, es capaz de encontrar esos patrones y automáticamente hacer la predicción. Las computadoras no pueden hacerlo de la misma manera que nosotros, pero hay algoritmos que nos pueden ayudar a realizar ese tipo de predicciones, ¿no? En este caso se fue a una predicción numérica, parecido en una casa. Pero, por ejemplo, cuando me llega un correo que yo no estoy cómoda, que no me interesa ese correo, yo le puedo dar clic y mandarlo a spam. Al yo decirle, al yo mandarlo a spam, es como si yo le estoy diciendo al servidor de correo electrónico que ese correo, que se aprenda patrones del campo del correo, del asunto del correo y la persona que me lo envió. Y que la próxima vez que vea algo similar, lo mande directo a spam. Entonces, yo ahí estoy enseñando, que eso ya lo hicimos hace mucho desde que empezaron los correos electrónicos, estoy enseñándole qué es spam y qué no es spam. Los correos solo pueden ser spam o no spam. No hay en medio, ¿no? No hay medio spam. Entonces, el aprendizaje supervisado produce predicciones, ya sean numéricas, como precios de casas, el clima, un grados, perdón, el precio del dólar, etcétera, etcétera. O de clasificación, como spam y no spam, donde spam es una clase y no spam es otra clase. Y después tenemos otro tipo, otra familia de algoritmos que se llama aprendizaje sin supervisión. Este tipo de aprendizaje, este tipo de algoritmos, lo que hacen es generar bolsitas de datos. Así me gusta decirlo burbamente, pero en realidad son clusters, grupos de datos basados en similitudes, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo le puedo dar todos los datos de mis clientes y me los va a guardar en bolsitas, en donde yo ya voy a poder tener una segmentación de mis clientes. El aprendizaje sin supervisión no produce predicciones, produce bolsas o grupos de datos. El aprendizaje supervisado sí produce predicciones, pero no significa que yo los tenga que usar individualmente. Yo los puedo usar en conjunto. Puedo usar primero uno de aprendizaje sin supervisión y luego uno de supervisado con los mismos datos y puedo generar muy buenos resultados. Entonces, esto es, digamos, se le conoce como traditional data science o ciencia de datos tradicional, inteligencia artificial tradicional. Y luego viene la inteligencia artificial generativa, que depende justamente de estas dos familias de algoritmos. Es una mezcla de estas dos. ¿Podemos ir a la siguiente slide, Claudia, por favor? La inteligencia artificial generativa es un tipo de inteligencia artificial que genera, que es capaz de generar contenido como lo generaría un humano, ¿no? Es capaz y está especializada en crear contenido nuevo y original, digamos. Digámoslo de esta manera, ¿no? Digámoslo de esta manera porque, por ejemplo, lo que tenemos más cercano, lo que más hemos utilizado, que es ChatGPT, nos dicen por ahí que ha sido entrenado con todos los datos del Internet hasta 2023, ¿no? Entonces, está entrenado. Eso significa que, pues, se usaron, se usó un algoritmo, que en este caso se llaman Transformers, que ahorita nos van a platicar un poquito más de este algoritmo. Y para entrenarlos usaron todos los datos, ¿no? Entonces, es original porque usa estos y estos patrones para crear contenido, pero, pues, también está basado en otros datos. Pero les voy a decir una cosa. Nosotros como humanos también lo hacemos, ¿no? Nos entrenamos, leemos y aprendemos de una infinidad de datos y creamos nuestro contenido original, pero basado en lo que hemos aprendido de datos ya existentes, ¿cierto? Bien. A diferencia de otros tipos de inteligencia artificial o de la inteligencia artificial tradicional que se enfoca en analizar datos y encontrar patrones, la IA generativa puede producir texto, imágenes, música y otros tipos de contenido que no existían previamente, porque ya son modelos. Son modelos ya entrenados. No son algoritmos. Son modelos ya entrenados que, literal, yo interactúo de una manera normal con mi lenguaje natural y entonces puedo generar contenido. Le pido, oye, créame tal cosa y me lo crea. En cambio, los algoritmos, pues sí tenía que ser yo un experto, un data scientist para poder usarlos. Necesita saber programar, etcétera, etcétera. Y la IA generativa solo necesito saber hablar. Pero lo más importante, saber comunicarme, ¿no? La IA generativa utiliza algoritmos avanzados, que son los que les digo que son transformers, que nacieron en el 2017 por Google en un paper que se llamaba All you need is attention, todo lo que necesitas es atención, en el que a grandes rasgos lo que hace es asignarle pesos a los diferentes tipos de palabras. Es decir, si es un verbo, le asigna un peso más grande que a un artículo, ¿no? Entonces, utiliza estos algoritmos avanzados para aprender de una gran cantidad de datos existentes y después utiliza ese aprendizaje para generar nuevas creaciones. ¿De acuerdo? Siguiente slide, por favor, Clau. Muy bien. Y yo creo que aquí muchos estamos en esta reunión y nuestra pregunta más grande es ¿me va a reemplazar la IA? ¿Me voy a quedar sin trabajo? La respuesta es la IA es un complemento, es un acompañamiento. Me complementa, no me reemplaza. Es una herramienta, la IA generativa es una herramienta que complementa el trabajo, no lo reemplaza. Puede encargarse de tareas repetitivas que me permite a mí, humano, enfocarme en aspectos más creativos y analíticos. Por ejemplo, en el aspecto de la creatividad y narrativa única, la capacidad de conectar con los lectores a través de narrativas poderosas y bien elaboradas es algo que es de nosotros los humanos. La necesidad de juicio humano y de contexto, aunque puede generar mucho contenido la IA generativa, carece del juicio humano, la comprensión del contexto y la empatía que es crucial en el periodismo y que ustedes no me van a dejar mentir. La comprensión profunda de los contextos sociopolíticos es difícil de replicar. Y finalmente, en el área de la ética y la responsabilidad es fundamental. La IA necesita ser guiada y acompañada y supervisada por profesionales de diferentes áreas, no solo profesionales técnicos, no solo data scientists, no solo ingenieros de software, sino profesionales de diferentes áreas para asegurar que el contenido generado pueda ser ético, preciso y confiable. Bien, ahora le voy a ceder la palabra a Aldo Ramírez que nos va a compartir un poco, podemos pasar a la siguiente slide, Claude, que nos va a compartir, ah, no, espérenme, me falta una, perdón, esta frase me gusta mucho, es el resultado de un modelo de IA generativa, el resultado de lo que yo le pido a una IA generativa, no es el final del proceso, en manos expertas es solo el comienzo, es decir, no es como que yo le pida algo y automáticamente copy-paste, puede que sí, algunas veces, ¿no?, que quiero hacer algo rápido y nada más lo hago, pero en realidad me está empoderando con información o con contenido con el que después yo puedo agregar todos los detalles que ya mencioné atrás, ¿no? Y también cuando hablo de manos expertas, pues claramente también hablo de nosotros, Waisland, los expertos que estamos aquí y que les vamos a explicar, también nosotros somos unas manos expertas que podemos ayudar en el mejor uso de la IA generativa. Ahora sí, le voy a pasar la palabra a Aldo Ramírez, por favor. Muchas gracias, Aidee. Yo voy a repetir un poco de las cosas que dijo Aidee y a platicarles un poquito más de esta magia que es la IA generativa, ¿no? Pero como toda magia, pues está basada en algo que sí tendríamos que tener un poquito más de, de, como un grasp. Entonces, primero, antes que nada, ¿cuáles son las aplicaciones de la IA generativa, ¿no? ¿Qué es lo que nos va a ayudar? ¿Cómo nos, cómo va a influir en nuestra vida? Bueno, poco a poco va revolucionando el acceso y generación de información. Por ejemplo, en el caso de generación de código, puede impulsar la productividad de desarrolladores, resultando en programaciones 55% más veloz. Se cree que también la inteligencia artificial en general y en particular la generativa puede incrementar la productividad de trabajadores de información en cuatro veces para el 2030 y que va a incrementar la productividad del trabajo por 200 trillones en los siguientes años. Podemos pasar a la siguiente, pero ustedes me van a decir, ¿pero cómo? ¿En qué áreas? Y entonces, el punto es que, a ver, las aplicaciones principales del GNI. Primero, descubrimiento de contenido y búsquedas ultraespecializadas. Teníamos a Google, pero ahora podemos buscar cosas más similares a algo muy particular que nosotros tengamos en mente. También, aumentar la creatividad. Y esto es otra vez lo que decía Ide, no es sustituir la creatividad, es aumentar la creatividad y acelerar la creación de contenido de calidad. Productividad, efectividad y eficiencia, porque podemos automatizar ciertos procesos. Por ejemplo, corrección de, antes teníamos que corregir la ortografía a mano y ahora puedes tener un asistente que la corrige solito y tienes tu tiempo para hacer más cosas. Mejorar la experiencia del consumidor. Pues, nosotros, estos modelos y algoritmos de los que estaba platicando, nos permite hacer contenido más personalizado, porque con los datos de un lector o de un consumidor, podemos apuntar hacia ellos contenido mucho más específico a sus necesidades o a sus gustos. Ahora, los modelos primero también ayudan en la toma de decisiones, ya que todo este petróleo en crudo que son los datos, los mueven matemáticamente y tienen ciertas recomendaciones, ¿no? De estos algoritmos convergen a recomendaciones. Y, pues, bueno, con lo que decía como de la generación de código acelera y optimiza el desarrollo de software. Podemos ir a la siguiente. Ahora, ¿qué se genera? ¿Qué podemos generar? Entonces, otra vez, un poco como lo que estaba platicando ahí de hace rato, ¿no? Los modelos de inteligencia artificial generativa lo que nos permiten es generar, por ejemplo, texto, que es text-to-text. Es un modelo en el que tú le das como input un texto y que el modelo te arroja otro texto. Pero ya tenemos otras cosas. Podemos dar esto, que ChatGPT es un modelo text-to-text, ¿no? O bueno, el modelo que está por debajo de ChatGPT es text-to-text. Pero ya podemos generar imágenes. Entonces, con lenguaje natural nosotros le decimos a una interfaz que si por favor nos genera una imagen y ya también lo está haciendo. Ahora, también tenemos, por ejemplo, texto audio en el que tú le das un input escrito y te genera un audio. Y modelos multimodales que son muy interesantes en el que puedes dar una imagen y te genera un texto describiéndote la imagen o una o otra imagen. Le puedes dar como input un video y te genera un texto o otro video y le puedes dar un audio y te genera como output generar toda esta palabra, ¿no? Generar, generar. Como resultado otro audio. Vamos a ir a la siguiente. Aquí en Wiseline, por ejemplo, algo que nos importa mucho es hacer un mapa de todas estas herramientas. Estos modelos que les digo de text to text, text to audio, text to video, video to text. Es como, ¿quién están allá afuera haciendo todas estas cosas? Bueno, nosotros los estamos buscando y desarrollamos un mapa de la inteligencia artificial generativa que continuamente se está actualizando buscando cuáles son las herramientas que están allá afuera y categorizándolas según su task. Entonces, recomiendo mucho que nos lo pidan para que se los pasemos. Podemos ir a la siguiente. A ver, algo que me gustaría también platicar que es de en qué está basada la inteligencia artificial generativa. Es como decir, esta magia es en qué está basada, ¿no? La magia, como te digo, que les decía, como toda magia está basada en algo de ciencia. Y entonces, lo que platicaba ahorita y de hace rato sobre los algoritmos transformers, esos fueron los que nos permitieron decir, ok, podemos generar desde la ciencia de datos tradicional nuevas cosas. O sea, bajo esta, bajo categorizar en bolsitas como ella decía o darle los resultados correctos en categorías, podemos nosotros generar nuevo contenido como ella dice, entre comillas. Entonces, ahorita que ustedes están viendo los diferentes herramientas de guía generativa, las más comunes están basadas en texto, que son lo que llamamos los modelos grandes del lenguaje, ¿no? Como PAN, como BERT, como GPT, que es el que está por debajo de ChatGPT, y como el nuevo GEM. Vamos a ir a la siguiente. Y lo que me gustaría es platicarles, un poquito extender lo que estaba diciendo Aidee. ¿Qué es esta magia? ¿Por qué puede generar cosas? Y cómo funciona un LLM, también de cierta forma va a ayudarles a entender cómo funcionan los que generan imágenes o cómo funcionan los que generan video o cómo funcionan los que cambian de imagen a texto o de video a texto. Entonces, lo que decía Aidee, ¿no? Un modelo es un algoritmo asociado a grandes cantidades de datos. Y en este caso, las grandes cantidades de datos para los modelos grandes del lenguaje son texto escrito. ¿Podemos ir a la siguiente? Entonces, el modelo se entrena con grandes cantidades de texto. Y en una fase de aprendizaje no supervisado, como dijo Aidee, tú le avientas un... Iba a decir una gocería. Tú le avientas muchísimas palabras sin ningún tipo de contexto y no supervisadamente el modelo empieza a encontrar relaciones entre las palabras, entre las frases y las oraciones. Empieza él solito a encontrar ese tipo de relaciones. Y luego, en una fase que se llama aprendizaje self-supervised, o sea, supervisado por sí mismo, genera las etiquetas para decir, ah, sí, ok, ya tengo este patrón que existe en todos los datos textuales que me diste. Vamos a ir a la siguiente. Entonces, con esos patrones lo que hace es predecir la siguiente palabra. Eso es lo único que hace Chachipiti. Por ejemplo, si yo les digo, Chachipiti es como muy bueno para decir, si les digo, amiga, date, ustedes me van a decir, les cuenta, ¿no? Chachipiti ya lo encontró tantas veces en el mundo esas cosas que él sabe que, o él, ella, ella, Chachipiti no tiene género, él sabe que la siguiente palabra es cuenta, ¿no? Entonces, cuando tú le haces una pregunta a Chachipiti, lo único que está prediciendo es la siguiente, el siguiente, la siguiente palabra en, en, que le sigue a una pregunta probablemente es la primera palabra de una respuesta, ¿no? Entonces, si yo le digo, ¿a qué están jugando los niños? Entonces, ya los niños están jugando al fútbol. Entonces, todas las respuestas que nos da simplemente se basan en el hecho de predecir la siguiente palabra. Vamos a pasar a la siguiente. Y, abajo de esto, están matemáticas. Un poco como nos había contado ahí, ¿no? El modelo Transformer básicamente lo que hace es, toma muchísimas palabras, luego las convierte en números, esos números, encuentra relaciones estadísticas entre esos números para poder calcular la probabilidad de la siguiente palabra. El encoder, lo que hace es un montón de palabras, transformarla en números, encuentra a lo largo de las relaciones numéricas, y el decoder lo que hace es que la siguiente palabra numérica la decodifica en una palabra y ese es el lado. Siguiente. Y con este tipo de, lo único que les quiero platicar de en estas últimas dos slides mías es que con este tipo de modelos ahora podemos hacer un montón de cosas y es, podemos tener acceso a nuestra información mucho más rápido, porque ahora nosotros podemos usar esos modelos para preguntarle a documentos complejos, hacerle preguntas directamente a un documento, ¿no? Ustedes pueden hacer un uploading de un documento a GPT y hacerle preguntas sobre él. Y eso es algo que se llama Retrieval Augmented Generation. Ahora, también pueden agarrar un modelo grande de lenguaje, podemos pasar a la siguiente y cambiar los parámetros numéricos estos para adecuarlo a un caso específico que tenga. Eso es algo que nosotros estamos haciendo mucho en nuestra empresa. Básicamente es usar el poder de estos grandes modelos para hacer la información muchísimo más accesible, veloz y eficiente en dos formas, como lo de acceder rápido a ella con Retrieval Augmented Generation o cambiar los pesos de los modelos para tener como un modelito nuestro específico. Y ahora le voy a ceder la palabra a mi colega y amigo Marco que nos va a ayudar a entender sobre casos de uso de la AI en la industria y en la vida. Excelente, muchísimas gracias amigo, muchísimas gracias Aldo. Bien, quiero platicarles un poquito de los casos de usos que hemos estado trabajando en el grupo, en el equipo de Research and Development aquí en Westline. De todas maneras, quiero colgarnos una pequeña medalla y es que en un muy poco, en muy poco tiempo, en un muy corto periodo de tiempo, hemos desarrollado una infinidad de proyectos de POCs aplicando las nuevas tecnologías de Generative AI pero el día de hoy queremos platicarles de dos específicamente que tienen que ver muchísimo con este formato de la nueva media o de la media con inteligencia artificial que tiene que ver con cómo es que llevamos los datos y cómo es que llevamos la información más allá a las personas. El primero de ellos tiene que ver con la traducción automática. Este POC y esta prueba de concepto y este pequeño proyectito fue creado específicamente para tratar de derrumbar las barreras que existían entre el lenguaje y las demás personas que se confrontaban a la información. Pues en ese sentido este POC y este proyectito permitía hacer traducciones de forma automatizada entre diferentes idiomas, entre diferentes dialectos tal que cualquier persona sin importar su nacionalidad, sin importar su habla, sin importar su idioma tenía acceso completo a la información. Creo que definitivamente tenemos la idea globalizada de que el inglés es el idioma global y es el idioma que todos deberíamos hablar para podernos comunicar concretamente, pero la inteligencia artificial viene justamente a derrumbar esa ideología y determinar que sin importar el idioma podemos comunicarnos y podemos estar ahí y podemos llevar más allá la información. En ese sentido los casos de usos tienen que ver directamente con servicios de traducción, con soporte al cliente, en donde el cliente independientemente si vienen de otro país, si por ejemplo están en otro país haciendo una visita, si directamente no conocen el idioma del lugar, pueden directamente comunicarse. Asimismo, para empresas que son completamente globales y que como por ejemplo Wiseline, que tenemos diferentes Wiseline alrededor del mundo, sin importar si están en Vietnam, sin importar si están en Canadá, sin importárselo en inglés, francés o cualquier otro idioma, podemos comunicarnos con ellos y la formación global en general de esas empresas se hace de una forma muchísimo más efectiva. En la siguiente slide podemos ver que específicamente el periodista o cualquier persona puede publicar un artículo, un blog, en cualquier plataforma de noticias utilizando los métodos o las metodologías de inteligencia artificial, específicamente OpenAI, podemos hacer que este artículo sea procesado, sea cambiado de idioma directamente y que independientemente de dónde se lea, pueda ser leído de la mejor manera posible. Como tal, los traductores no son algo nuevo, todos hemos utilizado Google Translator o Google Traductor en algún momento, pero como Aldo nos mencionaba hace unos momentos, las LLMs, estos modelos gigantes, tienen muchísimo más contexto y como tal son increíblemente buenos para hacer estas traducciones, muchísimo más que lo que, por ejemplo, Google Traductor podría generar acá. El siguiente caso de uso que se encuentra en la siguiente diapositiva tiene que ver con la transcripción específicamente de video. creo que la forma más común en la que hemos estado en contacto con la información es directamente en videos, en reportajes, en entrevistas o, por ejemplo, este webinar. En general, cuando uno tiene este tipo de elementos, este tipo de videos, puede encontrar la información de la forma más específica que es visual, pero también utilizando todas estas tecnologías de inteligencia artificial generativa, uno puede desarrollar productos, o en este caso pruebas de concepto, que permiten extraer toda esa información que permiten extraer el audio y el video y con eso generar más información o inclusive generar resúmenes, generar listas de elementos que nos permiten encontrar cuáles son las ideas principales de una noticia, cuáles son las ideas principales, por ejemplo, de un webinar, en el caso particular de cualquier video de noticias, cuál es la idea central de la noticia, desglosarla y con ella generar incluso todavía más contenido específico. con algunos casos de gustos de esto pueden ser la transcripción integrada, creo que cada vez vemos más esto en donde en webinars, en videos, en noticias, vemos cómo se va generando este texto debajo de los videos o debajo de estas conferencias, tal que nos va explicando el contexto, pero además, ¿por qué no? Como les mencioné en unos momentos más, obtener también un resumen de dicha información. Asimismo, creo que la podemos utilizar para algo muy común que son todas estas juntas en línea que hemos tenido y que seguiremos teniendo, ¿no? Creo que en ese sentido la pandemia nos dijo que este tipo de eventos van a seguir ocurriendo, las juntas de Zoom o de Google Meet, perdón, van a seguir existiendo y como tal, una muy buena herramienta sería justamente una inteligencia artificial que pueda tomar notas de todas y cada uno de estos eventos y que nos permitan sin que nosotros literalmente tengamos que estar atentos a todas y cada una de las palabras, tener el contexto global y de ahí, por ejemplo, tener un elemento más de información. Finalmente, creo que eso es algo muy importante, el caso de uso anterior nos permitía derrumbar la barrera en este caso del idioma y este nos permite derrumbar la barrera en este sentido de la hiperpersonalización. A todos y a cada uno de nosotros nos gustan cosas diferentes y como tal tenemos también necesidades diferentes y nos gusta la información de forma diferente. La inteligencia artificial generativa nos permite justamente digerir toda esta información y entregárselas de la manera en que a nosotros nos gusta y que obviamente nosotros podemos obtener de la mejor manera posible. En la siguiente diapositiva vemos justamente cómo esto funciona. Un usuario, por ejemplo, en un canal de Slack, en un chat de WhatsApp, en un chat de Facebook, tiene la habilidad en ese sentido de poner un video, de poner una noticia y la inteligencia artificial y la inteligencia artificial tiene la capacidad de leerlo, de ver ese video, de traducirlo, de hacer esta contextualización del video, encontrar los puntos más importantes, digerirlo y a continuación darnos a nosotros dicha información que repito, tiene que ver más con esta hiperpersonalización y cómo es la manera en la que consumimos dicha información. Para terminar y regresar otra vez a Aire y que nos dé un poquito de las conclusiones, quiero darles dos sorpresas el día de hoy. En la siguiente diapositiva vamos a ver específicamente que preparamos para ustedes dos eventos importantes o que justamente estamos utilizando dos de nuestros POCs particulares para que ustedes jueguen con ellos y tengan justamente el uso de estas herramientas que en el futuro van a ser más específicas y sobre todo van a ser más utilizables para todos y cada uno de nosotros. Lo primero, quiero mencionarles que este QR de aquí tiene un link directo a Google Forms y si ustedes abren con su celular les va a hacer unas cuantas preguntas tales como su nombre, su correo, específicamente les va a pedir que se tomen una fotografía si están en su celular y además les va a preguntar cuál es su artista favorito, cuál es su color favorito, cuál es su hobby favorito, qué es la cosa que más aman en este mundo y con inteligencia artificial generativa vamos a poder generar en ese sentido una obra de arte detrás de ustedes con la foto que nos provean. Y finalmente, así mismo como en el caso de uso anterior, les decía que justamente para estos webinars o para estas sesiones de Zoom en donde hay mucho texto o hay mucho contexto y hay personas hablando, hay una inteligencia artificial el día de hoy aquí con nosotros la cual está tomando nota de todas y cada una de las cosas que hemos estado diciendo Aire, Aldo y yo y que el día de mañana les facilitaremos con un resumen generado por inteligencia artificial para que todos y cada uno de ustedes tengan este contacto con cada una de estas tecnologías. Entonces, esta herramienta del futuro, esta obra de arte es completamente opcional. Ojalá muchos de ustedes nos puedan por ahí proveer alguna fotografía para que nosotros podamos generarles esta obra de arte y que sepan que el día de mañana en el seguimiento enviaremos justamente este resumen para todos y cada uno de los asistentes a esta sesión. Sin más, muchísimas gracias. Aire, te regreso la palabra. Muchísimas gracias, Marco, muchísimas gracias, Aldo. Excelentes inputs, como comentaba Marco, también en los correos de follow-up donde les mandamos el resumen de esta sesión, vamos a agregar también ese QR code para que si no tuvieron chance de agregarlo ahorita puedan hacerlo y tengan de todos modos su obra de arte, ¿ok? Nos vamos a asegurar que ese QR les llegue. Entonces, bueno, de nuevo está de regreso conmigo, espero me hayan extrañado. Ahora les voy a platicar pues recomendaciones y ciertas áreas en donde nosotros desde nuestra trinchera y en nuestra interacción y trabajo porque tenemos nuestros clientes más grandes son clientes de medios, entonces en nuestra interacción y experiencia que tenemos pues son ciertas áreas en donde se puede empezar a aplicar y a generativa de una manera muy rápida. Entonces, les quería comentar, podemos pasar a la siguiente slide, Clau. Muy bien, aquí voy a manejar las dos slides, una es IA generativa para redacción y la siguiente va a ser IA generativa para video, ¿ok? entonces, para generación se puede utilizar herramientas como ChatGPT pero también deben saber que existe BART de Google que ambas usan LLMs, obviamente están basadas en modelos diferentes, ChatGPT usa GPT que es el nombre del modelo, ChatGPT es el nombre del sitio web, digamos, ¿no? y OpenAI es el nombre de la empresa que los desarrolló, ¿no? En el caso de BART, de Google, BART es el nombre del sitio web, digamos, Gemini es el nombre del modelo y Google es la empresa que los desarrolló, ¿no? Entonces, usando este tipo de herramientas podemos hacer proofreading y corrección de estilo en artículos, blogs y publicaciones en redes sociales. También se pueden hacer implementación de sistemas de búsqueda que utilicen textos previos de la misma editorial para ofrecer artículos relevantes a los temas en los que trabaja el escritor. Herramientas que ajusten el estilo de escritura al tono de la institución emisora, es decir, podemos generar podemos darle el contexto a este tipo de herramientas y decirle, mira, yo soy Noticias Aidee y en Noticias Aidee hablamos así, hablamos muy informal, es más, a veces nos gusta decir groserías, entonces quiero que agregues eso en mi tono y que cada nota que pongas la pongas así casual y con notas así vibrantes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso también se puede hacer. Entonces, a lo mejor yo no voy a estar generando mis notas directamente hechas GPT, pero lo que puedo escribir algo muy básico y pedirle que me lo oriente a esa voz que yo manejo dentro de mi editorial, ¿no? También puedo hacer segmentación de lectores para empezar a hacer hiper personalización de notas y aumentar lecturas en las que veo que están teniendo mucho más audiencia o mucho más engagement, ¿no? También se puede hacer uso de técnicas de web scrapping o scrapeo como rascar la web, es decir, estar buscando en sitios web para recopilar información automáticamente y realizar fact-checking o revisión de hechos, ¿no? Y también puedo utilizar herramientas que ayuden en la creación de guiones que estén adaptados a diferentes formatos para la audiencia que se necesite. En la siguiente slide, Clau, por favor. También la puedo utilizar en video. En video puedo hacer utilización de la transcripción como ya les mostramos, ¿verdad? La transcripción de videos para facilitar la edición y selección de contenido relevante. Puedo hacer desarrollo de reels cortos, automáticamente hacer reels cortos e informativos que puedan captar la atención del público y acompañarlos al mismo tiempo, o sea, una IA generativa en video pero acompañarla de una IA generativa en texto que al mismo tiempo puedan captarle la atención del público pero que también puedan tener proofreading, etcétera, etcétera. No puedo complementar entre ellos mismos y pueden ser inspirados en formatos exitosos de medios como Postfeed, entre otros, ¿no? También puedo usarla para crear transiciones visuales y cortinillas estilizadas con la identidad de la organización a la que pertenezca, ¿no? Y también puedo hacer aplicación de tecnologías de Gen.ai para convertir texto en imágenes animadas adecuadas al estilo de la organización a la que pertenezco y ayudar a la elaboración de guiones para noticieros o formatos de noticias en video. Entonces, aquí yo puedo conjuntar muchas de las que les acabo de mencionar, ¿no? Puedo primero definir la voz en contexto, puedo después generar videos, puedo generar transcripciones y luego puedo generar notas con la misma voz que yo ya definí y también puedo hacer las traducciones, también puedo hacer las transcripciones y esto me va a permitir a mí tener más tiempo para ir a investigar, para ir a buscar más contenido en campo, etcétera, etcétera. Otra cosa que me gustaría comentarles es que en este momento creo que lo más cercano que tenemos todos es nuestra experiencia con ChatGPT, ¿no? El simplemente entrar al sitio web y pedirle algo es como lo más cercano que tenemos en la guía generativa. Sin embargo, no solo es con ChatGPT, no solo es con la interacción ahí con lo que puedo usar, sino también hay maneras en las que puedo, y voy a utilizar términos técnicos, puedo consumir APIs, es decir, muchos, APIs significa Application Programming Interface y muchas aplicaciones como por ejemplo Spotify nos proveen de APIs para que los desarrolladores, las personas que hacemos código, podamos utilizar ciertas de sus funcionalidades en mi sitio web o en una herramienta que estoy utilizando, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, OpenAI, en este caso, la empresa que desarrolló ChatGPT, nos provee APIs, es decir, nos provee maneras de interactuar con el modelo que está detrás de ChatGPT para poder hacer nuestras propias aplicaciones para nuestras propias organizaciones. Claramente, para poder hacer este tipo de integraciones, pues sí se necesita un expertise en desarrollo de software, ¿no? Hoy en día ya no necesitas, o sea, obviamente tener conocimiento en el ciclo de vida de los datos y en la ciencia de datos, pues te da mucho más input, pero simplemente con ser alguien que tenga conocimientos de desarrollo de software y de consumo de APIs, entonces es que se puede también consumir estas APIs y construir tus propias aplicaciones para tu uso interno, es decir, ah, ¿sabes qué? Entonces yo me voy a poner aquí esta herramienta en donde le voy a dar el contexto de mi organización y también quiero otra herramienta que me haga la traducción, por ejemplo, los casos de uso, las pruebas de concepto que les comentaba Marco anteriormente, esas son así, nosotros estamos utilizando las APIs de los diferentes servicios para desarrollar aplicaciones con las que ese cliente de media interactúa por Slack, por cualquier herramienta de comunicación en un sitio web e interactúan con su herramienta que fue diseñada para su propio caso de uso y con sus propias reglas. Obviamente, mucho de la intención de esta sesión es compartirles cómo explotar explotar o exponenciar el uso de la IA generativa, pero también para recordarles que aquí estamos como Wiseline para también apoyarles en cualquier necesidad que tengan de hacer su propia aplicación. Nosotros, con nuestro expertise, podemos desarrollarles sus propias aplicaciones con sus casos de uso diseñados a la medida en donde podemos ponerles en un sitio web, en una aplicación y poner una capa de código entre el modelo y la aplicación que ustedes van a interactuar en donde podamos poner todas las reglas de su organización, la voz de su organización y desarrollar herramientas específicas para sus necesidades. Muy bien. ¿Podemos pasar a la siguiente slide, Clau? Perfecto. No sé si recuerdan, pero les mandamos, el día de ayer creo o antier, les mandamos un Google Form si nos querían mandar preguntas para contestarlas aquí. Veo que hay dos preguntas en el Q&A. Veo ahí que el equipo está respondiendo estas preguntas. Veo por ahí a Carlos Gil, que si eres el Carlos Gil te conozco, saludos. Está preguntando que si es como la herramienta de resumen en Zoom. Creo que ya te están contestando, Marco, y Cristian. Hola, ¿con qué herramienta puedo hacer los reels y las cortinillas? Marco también está contestando y también tenemos ahí el AI Generative, el Generative AI Map, que como les comentó Aldo, hicimos un mapa completo de herramientas de Generative AI que ahora, en este momento es estático, pero también estamos desarrollando una aplicación que hace web scrapping, que rasca el internet, para encontrar nuevas y nuevas herramientas de Gen AI. esta la tenemos dividida en secciones, por ejemplo, modelos de AI generativa, servicios de Generative AI, más shops, que les llamamos más shops a los que conjuntan diferentes tipos de AI generativa, productos y servicios, integración y servicios, pero también tenemos imágenes, video, sonido, y ahí podrán encontrar mucha información acerca de las diferentes herramientas hoy en día que se pueden utilizar. En el correo de seguimiento que les vamos a enviar, también les vamos a mandar esa información. Ya respondió Marco para herramientas que puedo hacer los riles y cortinillas, hay muchas herramientas de imagen de video, entre ellas se encuentran Dalitos y Mid Journey, y bueno, Cristian respondió la de resumen de Zoom, es una herramienta, exacto, la de nuestra transcription es diferente, ¿no? La ventaja de nosotros es que se puede adaptar cualquier plataforma y necesidad, y lo que hace más bien nuestra herramienta de transcripción es literal, en este caso, esta empresa de medios llegó y nos dijo, oigan, tengo este problema, ¿no? Yo uso una herramienta para hacer transcripción de mis videos, y lo que pasa es que no me lo está haciendo bien y estoy consumiendo mucho tiempo humano en la corrección y todo. Entonces, combinamos dos modelos, un modelo de audio a texto y después texto a texto para validar la transcripción y eso redujo un 70% de intervención manual en esas tareas. Aquí tenemos más preguntas, por ejemplo, aquí ya está respondiendo, Santi, ¿cómo se puede hacer la segmentación de los lectores con estas herramientas? Santiago ahora va a proveer una respuesta. Ante todas estas herramientas, dice Santiago Corona, ¿en dónde queda el concepto de autor? Los periodistas, medios y audiencias lo valoramos bastante. Ok, creo que lo podemos ver como algo más grande y como lo comentaba al principio. O sea, si tú le estás pidiendo a ChatGPT que te crea un artículo de un tema en específico y bla, pues creo que definitivamente el autor es ChatGPT. Pero si tú generaste la base de tu artículo y le estás pidiendo apoyo, le estás pidiendo que te ayude a agregar contexto, que te ayude a revisar la falta de ortografía, etcétera, es como si trabajaras con un editor, es como si trabajaras con alguien que te está revisando. Entonces creo que también hay muchas cosas de sentido común. Y algo que me gustaría agregar, muy importante, es que ChatGPT no es una fuente absoluta de verdad. Como lo dijimos, fue entrenada con todos los datos del Internet hasta el 2023, del cual no tenemos visibilidad clara de qué datos fueron, pero eso significa que todos los datos están ahí, ¿no? Datos correctos, datos incorrectos, sesgos, todo, ¿no? Entonces, así como mi primo puede venir y darme su opinión de algo con la que yo no estoy de acuerdo y yo soy capaz de decir tu opinión, ¿me vale? Debo ser capaz de hacer lo mismo con ChatGPT y también asumir que va a tener errores porque fue entrenado con información desarrollada por humanos que tenemos errores, ¿ok? No es perfecto ni es la verdad absoluta, ¿ok? Muchas de estas preguntas también ya fueron respondidas. ¿Alguna herramienta para traducir la voz a otro idioma que ya te están contestando? Tenemos una más que tanto porcentaje usando Open Source como la Amazon Face contra APIs. Yo puedo decir, bueno, Cristian está escribiendo su pregunta, pero empezamos con esas. Cuando empezamos el equipo de investigación y desarrollo aquí en Wiseline, como somos una empresa de servicios, pues no había presupuesto para investigación, ¿no? Entonces tuvimos que empezar a hacer uso de las herramientas Open Source y de lo que estaba a nuestro alcance en ese momento. Ya después como que empezaron a creer en nosotros y ya aumentó un poco más lo que podíamos hacer, pero sí, nosotros empezamos sobre todo en Open Source con Lama y Hugging Face y también hacemos eso. Sé que tu pregunta es más técnica, Leobardo, pero justo hacemos eso, también hacemos custom melelems, es decir, podemos meter toda la base de datos de conocimiento y entrenar un custom melelem para hacer una interacción similar a la que tienes con ChatGPT, pero con tu propia información o la información de tu propia organización o negocio, eso también lo pueden hacer con nosotros. Aquí voy a hacer una pausa para preguntarle a Claudia y a Fausta a las moderadoras cómo vamos en tiempo. Tenemos un minuto pero creo que podemos extendernos unos cinco más sobre todo para la parte del form y demás. O abrir el micrófono también, alguien quiere abrirla, hacer una pregunta en vivo también. Bueno, yo creo que tenemos tiempo para una pregunta, entonces no sé si pueden levantar la mano, por favor. Voy a quitar el spotlight de mi hermosa cara. Si alguien quiere abrir su micrófono y hacer una pregunta con todo gusto, tenemos espacio para una. Antes de esto quiero mencionarles que todas las preguntas que no hayamos alcanzado a responder aquí más las que ya respondimos también las vamos a agregar en el correo, para que también tengan esas preguntas y respuestas a su alcance. ¿Alguien que quiera hacer una pregunta al aire? No sean tímidos o tímidas o tímides. Bueno, pues se acabó el tiempo de las preguntas. ¿Podemos pasar a las últimas slides, por favor, Clau? A mí me encanta la dictadura. Bueno, entonces, aquí solo una que me parece muy importante de estas preguntas que están aquí. ¿Cómo se visualiza la interacción de la inteligencia artificial generativa con los humanos en el futuro? Para responder a esta pregunta quiero regresar al pasado. Cuando nacen las calculadoras, perdón, voy a rebobinar mucho más. Hace poco le hicieron una entrevista a una persona especializada en educación y le dijeron, oye, ¿cómo podemos hacer para que los niños en las escuelas no usen ChatGPT en las tareas? Esta persona les dijo, asume que lo van a usar. Te pido que asumas que lo van a usar porque ahí está y es prácticamente imposible que no lo usen. Lo que sí puedes hacer es dejar tareas mucho más complicadas que hagan que el uso de ChatGPT no sea suficiente para responder la pregunta o para la actividad que les vas a dejar. Cuando nacieron las calculadoras, hace muchos años, que de hecho el primer instrumento mecánico usado para contar fue el abaco, que es el abuelo de las computadoras, el abuelo de las calculadoras. Cuando nacen las calculadoras, toda la gente dijo como, no, ya, ¿no? O sea, las calculadoras nos van a reemplazar. ¿Pero qué pasó? Las calculadoras se volvieron una herramienta y nos permitieron realizar cálculos mucho más avanzados, investigaciones mucho más avanzadas porque nos dieron el tiempo para dedicarnos a otras tareas con un aspecto más intelectual. Ay, gracias Alejandro. Entonces, este, eso es lo que quiero comentarles. ¿Cómo lo veo entonces en el futuro? Lo veo como esos asistentes propios que nos van a ayudar a realizar estas tareas repetitivas, a realizar estas tareas que nos toman mucho trabajo, es más, de seguimiento de pendientes, etcétera, etcétera, para nosotros poder enfocarnos en algo muy utópico, pero en vidas mucho más intelectuales y mucho más significativas, ¿no? Que sí, es muy utópico en un mundo en el que vivimos dentro del capitalismo. Pero bueno, ojalá no quede grabado. Pero bueno, entonces, así es como lo visualizo, ¿no? Cada vez más los avances del hardware y del software no van a la misma velocidad, ¿no? En la robótica es donde investigan toda esta parte de los robots humanoides, los movimientos biomecánicos, que son todo un reto hoy en día en el área de la robótica. Entonces, probablemente en algún momento se van a unir estas dos áreas, la robótica y, perdón, el hardware y el software para poder tener un robot humanoide que también funcione con idea generativa y entonces ya veamos algo como lo que estamos acostumbrados, robotina, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, así. Perfecto. ¿Qué más? Bueno, en la parte de regulación, las regulaciones también dependen mucho de las regiones, dependen mucho de las regiones, países, estados, etcétera, etcétera, aquí en México, en 2020, realizamos nuestra primera agenda de inteligencia artificial en Jalisco, creo que fue en octubre o noviembre, tanto Aldo como Marco que les presentaron tuvieron la oportunidad de participar también en, creo que era la agenda de inteligencia artificial, no me acuerdo bien, del estado de Jalisco, pero como les comento, las regulaciones son específicas de cada región, ¿no? Ahora sí, más respuestas se las vamos a enviar por correo.